¡Hey! ¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo soy fantástico porque el día de hoy se celebra el día 115. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos! ¿Cómo se le están pasando este día, eh? ¡Ya me lo estáis pasando perfecto! Hoy, día 115, ya festejé. Pero, pero dejando de lado que hoy es el día 115, vamos a hablar de un tema que siempre he querido tratar en mi canal, pero nunca he tenido la oportunidad desde el día de hoy. Y será mi top 10 de las películas que más se espera del 2020. Así es, el 2019 nos dejó grandes películas como Superman 4 From Home, Avengers Endgame, Joker, etc. Eso significa que el próximo año, bueno, ya no es próximo, este año, todas las compañías de películas se van a rifar con sus películas. Así que, aquí vamos a poner todas las que yo más espero. Así que, nada, sin más prémulos, comencemos con la lista. ¿Puedo ayudarte? ¿Por qué? Sí, 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 puedo. Estoy aquí para reportar un terrible crimen. ¿Y qué terrible crimen es eso? Y arrancamos esta lista con el pozo número 10, una película de DC Comics, para variar, Verse of Prey and the Fantabulation Emancipation of Harley Quinn. Vaya, qué largo subtítulo. Aunque la verdad deberían cambiarlo por algo más como, no sé, Harley Quinn y la fantabolística emancipación de las aves de presa. Pero, tal vez, ya que esta película básicamente está siempre en Harley Quinn, y por eso la pongo en el pozo número 10, ya que se está sentiendo más cerca de Harley Quinn en las aves de presa, porque yo quiero ver a Huntress, a Black Canary, y sobre todo al villano que es Black Mask, un villano de Batman emblemático, tanto como el Joker, o Deathstroke, o Bane. Así de importante es este villano para que vean. Así que, por eso lo pongo en el pozo número 10, más que por Harley Quinn, más siendo que yo necesito más esta película, por lo que abarca todo eso. Así que, pozo número 10, Versus Freak, se estrena el 7 de febrero del 2020, así que, córale, hay que ir a verla. Sí, lo que me gusta en las películas son dos cosas. Una, las películas de clasificación R, y dos, las películas de acción. Y Kingsman ha sabido perfeccionar estas dos en un solo miembro. Así es, así como son las películas de Kingsman, The Secret Service, y de Kingsman, The Golden Circle, ahora sigue súper cuela sus orígenes. Vaya, que es esta película llamada The Kingsman, que habla sobre los orígenes de esta súper, no sé cómo decirlo, secreta empresa, secreta compañía, como sea. El punto es de que Kingsman es una de las sagas que yo más disfruto, y en el pulso número 9, la estoy esperando con muchos ánimos. No sé, de febrero se estrena esta película del año 2020. No sé por qué, pero últimamente Sony, en asociación con Marvel, y todas sus películas relacionadas con el Spider-Verse, como lo son Venom, Spider-Man, Into the Spider-Verse, han sido un éxito, y por alguna extraña razón, a mí me han encantado. Así que Morbius ocupa el número 8 en mi lista, ya que es una película interpretada por el Joker de Jared Leto, ah, perdón, perdón, solo por Jared Leto, no como el Joker, sino como Morbius, quien esta vez encarnará en sangre literalmente a un vampiro de Marvel. Así que, pues vamos a ver cómo pasa de esta transformación de DC a Marvel. Normalmente siempre cuando un actor se pasa de la empresa de DC o de Marvel a su competencia, salió un resultado muy chido. Y aparte estamos hablando de Marvel y Spider-Man, así que yo le veo un gran futuro a esta película. Así que, pues el número 8, Morbius, se estrena el 31 de julio del 2020. 1984, desde hace mucho tiempo, en 1914, en la Primera Guerra Mundial, Diana Prince, alias Wonder Woman, apareció por primera vez en la civilización de los humanos, y ha pasado casi 70 años desde que ha aparecido desde entonces. Así que Diana Prince ya tiene un poco de experiencia, habituando en la, pues básicamente con los humanos, se podría decir, ya que ahora tiene mucho más conocimiento sobre la tecnología, porque ha pasado 70 años, como ya he dicho. Así que, nada, a mí no me gustan mucho las precuelas, ya que, no sé, no me gustan mucho, pero esta es una de esas pocas que a mí me gusta, y hasta tengo ganas de verla, porque es Wonder Woman, y que no tiene ganas de ver Wonder Woman, y lo que pasó después, y como es que atrevo, sigue vivo, no me lo puedo creer, así que, puesto número 7, Wonder Woman 1984. ¿Cuál es la última cosa que recuerdas, Dani? Wow, wow, wow. ¿Una película de Marvel de terror? Vaya, eso nunca hubiera pasado por mi mente. Obviamente no de la mano de Marvel Studios, pero al menos de Marvel y Fox. O sea, no, no me malentiendan. Fox ha hecho un excelente trabajo con los mutantes. A mí me gustan mucho Deadpool, las de Wolverine, las de X-Men, obviamente que estas son sinónimo de calidad, no como los Cuatro Fantásticos. Y al decir verdad, a mí no me gustan mucho las películas de terror. Bueno, me aburren, no me dan miedo, si no me aburren. Por ejemplo, he visto las clásicas, ¿no? ¿Qué otras he visto? Bueno, he visto muchas, el punto es de que, de miedo no me da, pero esa, como que sí le tengo muchas ganas, y eso que, es como decir, Alfredo quiere ver una película de terror, wow, pero obviamente es de Marvel, y es de superhéroes, es de mutantes, de los nuevos mutantes, así que, pues nada, aparte, dicen los rumores de que, esta película, está situada en el UCM, en el Marvel Cinematic Universe, así que, doble vez, tengo ganas de ver esta gran película. Puesto número 6, Nuevos Mutantes, estrena el 2 de abril, del 2020. Después de un muy mal diseño del personaje, los encargados de la película, o sea, los directivos se encargaron de rediseñar al personaje de Sonic, él le hizo su uso de Sonic, y en esta ocasión Sonic se ve mejor que nunca, incluso mejor que en sus videojuegos. Aunque esta película no me llame tanto la atención, después de ver al rediseño de Sonic, fue como, wow, tengo que ver esta película, he jugado sus juegos, he visto sus caricaturas, he leído uno que otro de sus grandes novelas, así que, ¿por qué no? Hoy voy a darle su oportunidad a esta gran película, Live Action, interpretada por Jim Carrier, que también es el Dr. Eggman, y doblada por Luisito Comunica, ¿por qué no? Nada más que la voz no me gusta mucho, espero que mi opinión cambie, conforme vaya viendo la película, pero Sonic, Sonic, me gusta verlo así, en todo su esplendor, y a ver si Luisito Comunica hace un buen trabajo, como doblaje, puesto número 5, Sonic se estrena el 14 de febrero, ahí para que ya la vayas a ir a ver con tu chica, o con tu chico, porque también en este canal obviamente ven mujeres, y es que eso, espero que sí, bueno, ya, puesto número 5, pasamos al siguiente puesto. ¿Quién es ese chico? Los fans, o sea, incluyéndome, habíamos esperado por años, esta película canónicamente sigue después de Civil War, y antes de todo el rollo de Infinity War, así que, aquí veremos como Natasha se enfrenta a todos los agentes que la andan buscando, por la atracción que le hizo Iron Man, y como dejó escapar a The Winter Soldier, alias Pokeballs, y el Capitán América, y veremos como todos la tratan de, pues yo creo que de secuestrar, yo creo que de paso liberan a Hopper, y se convirtieron en Red Guardian, pero sobre todo la razón por la que quiero ver esta película es por Taskmaster, ya que Taskmaster, es uno de los villanos de Spider-Man, bueno, es villano de Marvel en general, así que Taskmaster se enfrenta a todos, a los Vengadores, a Black Widow en este caso, a Spider-Man también lo ha enfrentado, y todos han salido victorias en Taskmaster, Taskmaster por si nadie lo sabe, es un personaje que es un villano, capaz de copiar los movimientos, vaya, bueno, Jack Widow se estrena el primero de mayo del 2020, ¿Qué? Alfredo ponía una ridícula película animada, en su puesto número 3 de películas más esperadas del 2020, así es, Soul, una película hecha por Disney Pixar, y ya saben que Pixar es un mínimo de calidad y perfección, nos trae un concepto un tanto muy apegado a mis ideologías, ya que yo siempre he pensado de, vaya, tenemos un corto momento de vida en la Tierra, así que hay que saber aprovecharlo, ¿no? Y Soul, este, aprovecha este pensamiento que yo tengo, bueno, o sea, no, no, no de mi pensamiento, sino yo creo que alguien se encargó, y lo manejaron de una manera que siento yo, que esta película va a ser, ¡puff! Va a ganar el Oscar a Mejor Película del Año Animado, obviamente, en 2019, marquen mis palabras, y pues no hay nada más que decir, ya que con la animada, y como dato curioso, a mí no me gusta ya la nueva animación, siento que se ve muy realista, ¿a ustedes qué opinan? Bueno, ya, puesto número 3, Soul. Y en el puesto número 2, tenemos la película de Eternals, de esa película, casi, casi que no se sabe nada, solo que son de los Eternos, y exactamente por eso es la que la quiero ver, y está en el puesto número 2, porque yo casi no sé nada de esto, de los Eternals, y yo soy Marvel, o sea, yo, yo, yo sé todo sobre Marvel, de mis amigos soy el que más sabe de Marvel, y yo no sé quién son los Eternos, o bueno, sí sé, pero muy poco, o sea, no sé mucho, como sé de Doctor Strange, como sé de Iron Man, como sé de Spider-Man, como sé de cualquier superhéroe, ya que los Eternos son Eternos, y ya, y ya, eso es todo, yo no sé mucho, así que, por eso quiero ver esta película, el cast dicen que está muy, muy chido, y los efectos especiales, pues, es Marvel, o sea, ¿tú qué esperas? Marvel también se llama de perfección, y ya, no hay nada, no hay nada más que comentar, solo que, pues, se estrena el 6 de noviembre, y ya. Uno en la L, Patricia no es una L, es un 7, ¿7 se escribe con L? ¡Qué raro! Bob Esponja, al rescate, Dios, estamos en... ¿Y qué? ¡La muria del alcohol! ¿Dijiste Ikea? No, dije lo mismo que tú, la furia del alcohol. Obviamente que esta película iba a estar en el puesto número uno, o sea, Venom, Spider-Man, Spider-Man mi superior favorito, y Spider-Man es perfección, es así, perfección, bueno, ya, el punto es de que, Venom 2 también es una película que no sabemos mucho, solo de que, vamos a aparecer Venom, y Carnage, y eso me emociona bastante, mucho, porque ya lo vimos en las, eh, escenas postgritos, de Venom, y también dicen que va a aparecer en los Spider-Man de Tom, ¡Hola! Vaya, 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 y obviamente eso me tiene súper, ya la quiero ver, por favor, ya la quiero ver, por favor, Sony, ya, que llegue, ya, por favor, se estrena hasta el 2 de octubre, de este año, 2020, aunque, si se lo pueden pensar, después de este año, Venom, y el próximo año sigue, Spider-Man 3, después del siguiente año sigue, Spider-Man 3, Spider-Verse, uff, se ve, ah, aquí a fin de ser, con esta lista, y bueno gente, eso ha sido todo, por esta ocasión, ponme aquí abajo, en la caja de comentarios, cuál es la película que tú, en lo personal, más esperas de este año 2020, y, ya te la sabes, ¿no? suscríbete a este hermoso canal, también activa las notificaciones, para que te lleguen todos mis videos, a tiempo, para que se esté primero, obviamente, también sígueme en mi Facebook, y mi Instagram, que se ve por aquí abajo, en la parte de la descripción, comparte este video con tus amigos, para que más gente se entere de este hermoso canal, y recuerda que estamos en el sartén, del Call of Duty Modern Warfare, que tenemos que llegar a 100 suscriptores, para que abra la dinámica, y pues nada gente, eso es y todo por esta ocasión, nos vemos después, adiós. ¡Tengo el arma de rayos! ¡Tengo el arma de rayos! ¡Es por lo que le has hecho a papi! Tus lágrimas habrán también, cuando implores por tu mísera vida, destruiré a todos los que te están ayudando, la destrucción de la tierra caerá sobre miedo a ti, ¡es culpa tuya! ¡Papi, haz que pare! Yo soy tu hija. Quiero una roja, roja sangre. Pone, mantener alejado, derkinder. Solo tengo un cuchillo, uno grande. ¡Oh! Necesito munición Por dentro está sudada